El juez internacional de caminata de la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Raúl Cruz Conde, intervino en el Campeonato Nacional de Marcha Guatemala 2021. Conde de Coatzacoalcos fue parte del equipo de árbitros que sancionó esta competencia, celebrada en la localidad de San Jerónimo, misma, que reunió a distintos atletas locales y de México, evento que se une al largo historial del veracruzano, quien ya ha registrado actuación en otros certámenes de relevancia. La Federación Guatemalteca me hizo la invitación y me volvieron a convocar nuevamente precisamente para este evento importante nacional que tenían que llevar a cabo los guatemaltecos. Y la verdad que sí fue un evento muy competitivo. De hecho, de antemano, en el mes de abril precisamente vamos a regresar nuevamente a la ciudad de Guatemala porque ya estoy convocado precisamente por la NACAT y la World Athletics para el evento centroamericano que se va a realizar a final del mes de abril. Y primero Dios, también posteriormente en el mes de mayo, también estoy convocado por un centroamericano en Nicaragua. Por otro lado, mencionó que este tipo de llamados lo motivan a seguirse preparando. Sí, definitivamente todo esto es experiencia, porque pues obviamente como soy un juez nuevo en el área internacional, pues precisamente tengo que empezar con eventos a la centroamericana para que posteriormente me tengan contentado para eventos panamericanos y, bueno, americanos en un futuro. Pero mientras hay que trabajar con lo que nos convoquen y lo que nos manden a llamar precisamente. Destacar que en este campeonato, los mexicanos Julio Salazar y Jesús Tadeo se adjudicaron medallas de oro y plata, andarines que en próximas fechas irán al Nacional de España, donde buscarán ratificar su marca para los Juegos Olímpicos de Tokio. Enrique Martínez, RTV, más deportes.